Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Grace TV, este día veremos la semana de las familias. Me parece muy bueno para unir a la comunidad del colegio y hacer compartir a todos los papás que en cada reunión han sido los abuelitos, que los papás y ahora las mamás que sirven como instancia para conocer a otras mamás de otros cursos. Quisimos generar un espacio de encuentro con las mamás, con los papás y también con nuestras nanas que son parte importante de nuestras familias, con la finalidad de tener momentos de reflexión con ellas y con ellos y también con los niños. Por eso esta Semana de las Familias está pensada desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva cristiana, para entregar herramientas a los papás, a las mamás y también a ustedes, a los niños, para que las familias sean más felices, para que vivan mejor y de esta manera construyamos un país también mucho mejor. Hola, mi nombre es Martín Silva y quiero mandar un saludo a mi mamá, Macarena Pérez, que la quiero mucho. Te quiero, mami. Pues yo creo que la familia es algo muy importante para nuestra sociedad y la verdad me da mucho gusto que aquí en Grace le den importancia a la familia de tener a papá, de tener a mamá, a juntarlos con sus hijos, ver qué es lo que hacen sus hijos durante la semana y a la misma vez poder compartir con ellos que muchas veces no tienen tiempo de venir a la escuela. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a mi mamá que se llama María Jimena Pagnuco y que la quiero mucho. Que disfruten a sus hijos, que los hijos necesitan tiempo, necesitan cariño, que los hijos van a recordar el tiempo que pasen con ellas, más que si la casa está ordenada o más que si salimos a trabajar, eso es lo que van a recordar cuando sean grandes. Mi nombre es Paola del Quinta y le mando saludos a mi mamá y nos vemos en el próximo capítulo de Grace Civil. Gracias.